No sé si fue cierto o lo leí mal, pero Ricardo Monreal, con el que no tengo yo diferencias, entonces sostuvo, o sí tengo algunas diferencias, pero es normal en la democracia, no podríamos pensar todos de la misma manera, sería muy aburrida la vida. Parece que dijo que él estaba, lo quiero expresar correctamente, a favor del derecho más que de la justicia. A ver si lo pueden buscar, porque yo sostengo lo opuesto y lo sentí como una réplica, como una respuesta. Y es bueno el tema, muy bueno, pero es muy bueno el tema. Y para compartirlo, si hay que optar entre el derecho y la justicia, por qué se opta, por qué se inclina, porque a veces la vida pública, la política es optar entre inconvenientes. Pero a lo mejor les va a llevar tiempo. Vamos a seguir. Señor, si lo encuentras. Además, es un asunto también que tiene que ver con la profesión de cada quien. El que es abogado, creo yo que puede pensar más en el derecho. El que tiene otra formación, más vinculada a las ciencias sociales, pues puede ser que se incline más por la justicia. Así es, sí, sí, así fue. Sí, eso es. Esa es una diferencia que tenemos. No politiquera, esta es de fondo, este es de fondo, porque no sólo es Ricardo el que piensa así, son muchísimos, y los abogados casi todos, y yo no coincido con eso. Gracias. 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 Gracias por ver el video.